Hola hey que tal Dinomasters sean bienvenidos a un nuevo capítulo de hoy hablamos de herrerasaurus el herrerasaurus de la comunidad y papá frita sin más derrumbes de edificios que causar infiemos como primer punto bueno diría que sus gameplays son muy buenos ya que los hace en los ángulos correctos y no se ven en mala calidad como segundo punto bueno diría que la música que escoge de fondo para sus vídeos es demasiado buena y correcta para el momento mis felicitaciones herrerasaurus como tercer y último punto buenardo diría que sus dibujos son muy buenos sé que su arte a algunos no les gusta pero si es bastante bueno y para mí me parece bien como primer punto malo diría que su edición si se nota muy primitiva y parecida a los loquenderos de 2005 a 2008 como segundo y último punto malardo diría que sus miniaturas a veces si carecen fallas en calidad pero van muy pocas veces bueno con esto acabamos de que quedará corto pero ni modo la verdad de herrerasaurus no había mucho que decir ya que sube cosas muy parecidas una a la otra por no decir lo mismo y pues no lo pude hacer muy largo gracias por ver el vídeo se viene una ola genial de vídeos y sin nada más que decir bye bye dino masters